¡Hola! Tú The Moon porque fue, de hecho, la primera aventura con la que Freebird se dio a conocer y con la que yo me llevé una muy grata sorpresa por estar realizado con RPG Maker únicamente. Además, tiene una banda sonora de infarto y es una historia preciosísima y que, bueno, de hecho te toca bastante la fibra sensible. Y, bueno, tiene relación, creo, si no me equivoco, con la historia de Avid History. O sea, las dos historias están en el mismo universo, en el mismo plano de existencia. Así que os la voy a dar a conocer para que la viváis conmigo del mismo modo que vivimos juntos la de Avid History. Su trama es de ciencia ficción a grandes rasgos y nos posiciona en el papel de dos profesionales, dos trabajadores de una empresa de tecnología que, bueno, son contratados para cumplir el último deseo, bueno, el último sueño de un anciano en su lecho de muerte. Sin más preámbulos y si estáis listos y preparados, let's do it. Y, bueno, al igual que Avid History, casi todo está realizado por Kang Gao, por Kang Rives Gao, salvo las ilustraciones y la música en la que recibió la ayuda de Laura Shihihara. Y, bueno, será en esta casa donde se desarrollen los hechos. Y esos son nuestros dos protagonistas. ¿Dónde tenías puestos los ojos, Neil? ¡Oh, bueno, perdóname por esquivar heroicamente una ardilla que ha salido de la nada! Pero, ¿si la has atropellado? Oh, ¿la has atropellado y has chocado contra un árbol? Mira, no te preocupes, es un coche de empresa. ¿Me estás tomando el pelo? ¡El jefe nos va a matar! Pues decimos que estábamos salvando un cachorrito. Le gustan los cachorritos, ¿verdad? Creo que es más de gatos. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Bien, da igual, la bola de pelos, que le guste. Evitamos la crisis. Genial, escribe eso en tu informe más tarde. Cojamos el equipo del coche y movámonos. Ok, ehm... ¿Dónde...? Ah, vale. Has cogido equipamiento. Ya lo tengo, sigamos. Ok. Bueno, tenemos aquí al doctor Neil Watts, especialista técnico de Sigmund Corp. Claro, guiño a Sigmund Freud. Y la doctora Eva Rosaline, agente de viajes a través de recuerdos. A ver las notas. No tenemos notas todavía. Objetos con una caja tan pesada de lo que hay dentro debe ser importante, ¿vale? Esa es la caja de equipamiento. Bueno, pues habrá que irse, ¿no? Un flamante automóvil. Estrellado le faltaba. A ver. Oh, vamos. He estrellado el coche tratando de esquivarla. ¿Qué más quieres? ¿No estrellar el coche y esquivarla? No, eso ya es pedir mucho. Bueno, de momento creo que estos dos son los únicos personajes, digamos, con voz. Hay algunos más, pero bueno, intentaré ir variando. Estoy un poquillo verde, ¿vale? Poner un letrero cuando vives en medio de la nada es como pedir que te roben. Pues sí, un poquillo. A ver. Hey, espera, no te olvides del coche. Solo quería ver si te acordabas. Es todo un detalle por tu parte. Lo malo es que tengo que ir clicando, aunque creo que con los botones de dirección del teclado puedo, no con la WSDA, sino con los botones de las flechitas, puedo ir dirigiendo un poco. ¿Qué es esto? ¿Quién ha puesto una roca aquí? Tal vez sea su sistema de seguridad. Rábanos, no tenemos tiempo para esto. Probemos a empujarla. Tal vez podamos encontrar una rama para hacer palan... Espera. O podríamos tomarnos la noche libre y echarle la culpa a esto. Voy a empujarla. De acuerdo, a la de tres. Una, dos, tres. Uy. No lo entiendo. ¿Qué era eso? No era una roca, eso desde luego. Eh, tenemos que movernos. Ya, ya averiguaremos qué era eso luego. ¡Claro! En fin. Creo que ya estamos en el terreno de la casa. Veo aquí la vallita. Sí. Vale. Diría que es aquí. Vamos a la entrada. Vamos a la entrada. No es un mal sitio para jubilarse, ¿eh? No es un mal sitio para jubilarse, ¿eh? No es un mal sitio para jubilarse, ¿eh? Yo podría montármelo mejor. Turnos nocturnos. Si no te gusta, te aguantas, ¿no? Ya conoces la respuesta, búho estúpido. Probablemente tengamos que pegarnos la noche entera otra vez. Ya lo sé. Y dudo que tengan café. Cállate. Y las olas del océano cantarán canciones de cuna. ¡No! Si escuchan tus tonterías, no lo creo. Y tus par... No te olvides las herramientas, tonto. No me pagan lo suficiente por esto. Acto 1. Nunca se lo dije a nadie, pero siempre creí que eran faros. Bueno, como introducción está bastante, bastante bien. Doctor Watts y doctora Rosalind, supongo. Gracias por venir tan rápido. Sin problema. A mí también se me da mal predecir muertes. ¿Es usted la hija del paciente? Oh, no. Solo soy su cuidadora. Y estos son mis hijos, Sara y Tommy. No es que sea precisamente un trabajo de 9 a 5, así que Johnny nos deja vivir aquí. Supongo que este Johnny es nuestro paciente. Johnny. Escuche, si se trata de un niño, no creo que nosotros seamos lo que usted necesita. No, no. Simplemente prefiere que lo llamen así. Está en el piso de arriba, con su médico ahora mismo. Vengan conmigo. Vamos, coge esa maleta y andando. Un día me romperé la espalda y entonces te voy a llevar a juicio con el seguro. Ah, vale. ¿Y lo manejamos a él primero? De acuerdo. Vamos arriba antes de que se me caiga esto. Vale, ahora la manejamos a ella. Ok, se han ido. El que llegue primero puede tocar la melodía. No vale, me has empujado. No es cierto. Da igual, a ti te tocan las notas aburridas de todas formas. Vale. Bueno, como veis, más o menos es similar al diseño de Aviristori, de Amirur Light. En fin. Ya finalmente subimos. Escucha, esos chicos son bastante buenos para su edad. Oye, tú fuiste la que dijo que no había que perder el tiempo. Y casualmente yo soy el que está cargando el peso de un pequeño meteorito. Sí, claro, vamos. Ah, vale. Digo, hemos sentado y solo la mujer nos mira. Jan no responde, pero parece que aún tiene voluntad de resistir. Es difícil estimar cuánto tiempo tendrán, pero yo en su lugar me apresuraría. ¿Listos para empezar? Sí, claro, ¿por qué no? Tampoco... Creo que la exploración se da luego. Sí, deme un minuto. ¿Están seguros de que será suficiente con un enchufe casero? No se preocupe, nosotros somos los expertos. Oh, mierda. Era un procedimiento rutinario, solo la estaba asustando. ¿Cómo está? No, muy bien. Si tuviera que aventurar algo, diría que le quedan uno o dos días. Eso es más que suficiente. Así que puede cumplir cualquier deseo, ¿eh? Podemos intentarlo, al menos. Pero siempre tenemos éxito porque somos geniales. Así que, ¿cuál es el deseo? La luna. ¿La luna? A la luna. Él quiere ir a la luna. Estos viejos están cada vez más locos, ¿eh? Entonces, ¿pueden hacerlo? Eso depende. La doctora quiere decir que sí. ¿Por qué no nos habla acerca de nuestro cliente? Esto... No sé mucho de él. Johnny es un hombre raro. Durante los dos años que he trabajado aquí, casi ni ha hablado. Trabajó de artesano casi toda su vida. Y su esposa falleció hace dos años. No sé muchos más detalles. Yo habría sabido más si fuera el que le llevaba el periódico. Por Dios. Bueno, supongo que si investigan por la casa, tal vez encuentren algo más. Supongo que a Johnny no le molestará, ya que los contrató. De acuerdo. Bien. ¿Quién de nosotros juega al detective? Vale. Voy a elegir a la doctora Rosaline. Gracias por el ofrecimiento, pero estoy ocupado marcando mi trasero en esta silla. Bien. Continúa. Tony y Sara pueden mostrarle la casa. Seguro están en el piano. Abajo. Vale. Pues manejamos a la doctora Rosaline. Y papapapapapa. Uf. Los controles con el ratón son horribles. Bueno, más o menos es similar a los dos anteriores, los títulos anteriores que traje de este mismo director. A ver. Aquí hay una galería con cuadros. Un cuadro de un faro al lado del acantilado. Un cuadro de una mujer con algo amarillo y azul. Un cuadro de algún tipo de animal. Un cuadro informal de tres personas. Bueno. Espere, vuelva un momento. Tengo algo para usted. Aquí, tenga esto. Has cogido monitor remoto. Eso le mantendrá al tanto del estado de Johnny. Gracias. Justo iba a pedírselo. El monitor cardíaco de Johnny ahora está activo en el menú. Muy bien. De hecho, si abrimos el menú, antes donde nos salía paciente desconocido, ahora se nos muestra el pulso de nuestro paciente, que está más o menos estable. Bueno, vamos a preguntarle a los niños estos a ver si nos pueden enseñar la casa. No tiene sentido subir ahora. No, no, no. Sí, es que me he equivocado. A ver. Bueno, vamos a hablar primero con ellos antes de explorar por nuestra cuenta. ¿Qué quieres? Venga, enseñando la casa. Sara y Tommy, ¿verdad? Vuestra madre dijo que os pidiese que me enseñaseis la casa. Ok, a lo mejor lo hacemos. ¿A lo mejor? Creo que necesitaremos un poco de motivación, eso es todo. ¿Tú qué dices, Tommy? Sí, sí. ¿Qué os gustaría? Queremos un trillón de dólares. O el bastón de caramelo que mamá nos esconde. Sí, o eso. ¿Eh? Hay un bastón gigante de caramelo en una balda alta a la que no llegamos. Está en la cocina. Man lo puso ahí para premiarnos cuando hagamos las tareas. Tráenoslo y te daremos un tour por la casa. ¿Qué dices? Bueno. Mi madre solía guardar caramelos en las baldas altas también. Bueno, iré a por él. La puerta de la cocina está justo al lado de las escaleras. Vamos, ven. Los niños ya negociando con una completa desconocida. Ahí está ese bastón de caramelo. Ah, no alcanzo. Vamos a empujar este mueble. Terribles calorías. Ok, tengo lo que queríais. El delicioso bastón de caramelo. Si venís y me dais un paseo por la casa ahora mismo, no me quejaré. Ok, ¿por dónde empezamos? ¡Ya sé! Hay una habitación rara en el sótano. No me gusta la habitación rara. Ahora, ¿a qué te refieres con habitación rara? Ya verás. Es rara. Sin embargo, necesitaremos la llave. El viejo la escondió dentro de un libro en el estudio. Vale. Supongo que el estudio es aquí. Sí. Esta es la sala de los libros. La llave para la habitación misteriosa está en el libro más grande, en el estante de arriba. Ok. No sé si será aquí. Guía de viaje del origami. Volumen 1. La clave para evitar cortes con papel. La guía de viaje del origami ya ha suplantado a la gran Wikipedia origamia, como el almacén estándar de todo conocimiento y sabiduría sobre doblado de papel, porque, aunque contenga varias omisiones y muchas cosas dudosas, o al menos algo equivocadas, supera al trabajo antiguo más oral en dos factores importantes. Primero, está hecha de papel y, segundo, trae varias vendas para compensar por los inevitables cortes con papel como resultado de leer este libro. ¿Seguimos leyendo? Sí. Para un gran maestro del origami es absolutamente esencial que cada origami sea completado exactamente en 42 movimientos. En la mayoría de los torneos de origami, los cortes con tijeras son considerados trampa, pero los ganchos a la mandíbula son legales. No hay nada más, mira por aquí. El traje nuevo del emperador, por Hans Christian Andersen. O sea, este cuento está muy chulo. Y los colores, los colores de esta hermosa tela. Nunca había visto nada semejante en mi vida. Todos trataron de ocultar la decepción al no ser capaces de ver la ropa. Un niño, sin embargo, que no tenía nada importante y que solo podía ver las cosas como sus ojos, se las mostraban, se subió al carruaje. Pero no tiene nada puesto, dijo el niño. No digas tonterías, lo regañó su padre. Pero la afirmación del niño, que había sido escuchada por los demás, fue repetida una y otra vez. A ver, tenemos que buscar el libro grande que está en el estanter, el más grande. Pero... ¿Cuál es? ¿Dónde están? No, este ya lo hemos leído. Yo voy a estar en esta estantería de aquí. Anochecer, el cuento de una muchacha que se enamoró de un zombie que emitió olor a flores cuando era bañado por la suave luz del sol. Claro, guiño a crepúsculo. Ha escogido llave del sótano. Eligió el escondite bastante bien. ¿Qué voy diciendo? Voy a esconder la llave aquí dentro, que nadie va a querer leer este libro. Tommy me solía tirar libros y lo llamaba pelea de libros, hasta que un día le tiré una de vuelta y le pusieron una venda. Bueno, pues ya tenemos la llave. Ahora podemos abrir la habitación rara del sótano. Ok. Este es el sótano. Aquí venimos a jugar al escondite. Enciende las luces antes de que te tropieces con algo. Vale. ¿Qué es esto? El baúl está cerrado. Bueno, no hay tampoco mucha cosa. Vamos a abrir la puerta. Y a entrar al sótano. Esto parece una cueva. Y vemos un montón de conejitos. Un hornito rinco de peluche. Parece lo suficientemente adorable como para molestar a Neil. Puede ser útil. Vamos a cogerlo. Un conejo hecho de papel. Y hay un montón de conejos. Una cajita de música rota. Bueno, pues parece que no hay mucho más. Por eso es la habitación rara, porque está lleno de conejitos hechos de origami. ¿Los has visto? ¿Qué sabéis acerca de todos esos conejos? Nada. El viejo no quería que nadie entrara, así que nunca se lo dijimos. En realidad, hay más conejos. ¿Dónde? Dentro del faro abandonado. Está justo al lado del acantilado. ¿Quieres ir a verlo? Tengo las llaves. Se supone que no debéis entrar ahí tampoco, ¿verdad? Recordadme no llevaros nunca a la casa de Neil. Entonces, ¿vamos a ver el faro? Bueno, hace frío afuera, pero... Decisión. ¿Ir al faro o nos quedamos por aquí? Yo claramente digo ir al faro, porque así tenemos mucha más información, a pesar de que vamos a tardar un poquillo más. ¿Sabéis? De acuerdo. Tal vez encuentre más cosas acerca de esos conejos. Echemos un vistazo al viejo faro. Vale, pues para eso tendremos que salir de la casa. Y ir rumbo al faro que desde aquí se ve. No sé si por aquí se puede acceder. No, que va. Ahí está. Tenemos que ir a Dielsur para llegar a él. Sí. Olvide mi paracaídas. Claro. No podemos saltar por aquí. En fin. Vamos por aquí. Por aquí, por aquí. Santo cielo, que de plantitas y de cosas. Vale. Lo he dicho, con los botones de dirección está muy, pero que muy bien. Esto en lugar de estar con el ratón, clic, 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 clic. A ver. Aquí está. Mi pelota de playa molona. Creí que la había perdido. Está lo mismo, era muy fea. No la volveré a perder. La voy a esconder. No miréis. No hay tiempo para... Ok, listo. Ok, vamos rápido al faro. Está echando humo. ¿Quién fue el idiota que estrelló el coche? Yo no fui. Ya está bastante oscuro. No os da miedo. Claro que no. Jugamos a rol. ¿Qué? Tommy es un caballero súper fuerte y yo soy una maga poderosa. Así es, destruimos a todos los malos. Oh, eso, eso. Eso es genial. ¿Tú juegas a rol también? Yo, eh, no. La doctora no es bastante guay para jugar a rol. Ey, podría, si quisiera. Mirad y aprended, mocosos. Dios mío, la pobre ardilla. Ay, de esto sí me acuerdo. Pasa que la anterior partida yo lo hice con el chico. ¡Oh, una ardilla! ¡Oh, no! ¡Es una terrible ardilla, mom! No os preocupéis, niños. Os protegeré. ¿Y esta? Vale, vamos a defender. La mejor defensa es un buen ataque. Puño armagedón, cachetazo, remolino, patada voladora, volcánica, zapato. Volumen de grito, fuerte, muy fuerte, a tope. Te... ¡Llegó la hora, ardilla, mom! ¡Para! O le diremos a Ma que haces daño a los animales. Eso, te denunciará a la poli. ¿Qué? Yo solo no pensaba... ¿No dijisteis que os gustaba jugar a rol? Debería darte vergüenza. Llamémosla Teddy. Vale. Vamos a olvidar que esto ha ocurrido. La pobre... ¡Ay, venga! No, pues el... Con el chico decía algo como... Hayuken o algo así. Fue muy, muy, muy gracioso con el chico. Aunque con esta, claro, como esta es la más seria, ¿vale? De los dos. El otro es como más payasete. Esta es más seria y es como... No, yo no juego a rol. En fin, seguimos hacia el norte. Y llegamos finalmente al faro. Un momento. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? O sea, hay que entrar, chica. Ah, vale, esto. Vale, vale, ok. A ver... Vale, si nos lo podemos mirar. Rosalind, gracias. En memoria de Rivers e Wiles. ¿River Wiles? ¿Era la esposa de John? No lo sé. Vamos, el faro está justo ahí. Ok, vamos a ir subiendo poco a poco. Que yo he subido faros y madre mía la de escaleras que tiene. Y lo estrecho que es. Bueno. Vemos que aquí hay más conejitos. Aquí es. Ay, no puedo llegar por ahí. Tendré que ir por arriba, quizás. Sí. Un conejo de papel multicolor. Ey, este no estaba aquí cuando vinimos la semana pasada. Oh, claro. Seguro que Johnny vino aquí antes de caer enfermo de nuevo. Este es el único de dos colores, ¿eh? ¿Sabéis? Estas cosas parecen bastante difíciles de hacer. Un hobby algo extraño. Igual... Oh, ese es mi teléfono. Es Watts. ¿Está todo listo? De acuerdo. Enseguida estaré ahí. ¿Por qué tienes un tono de llamada tan... espeluznante? Porque ahuyenta a los monstruos. Vamos. Volvamos. Volvamos. Cogemos el conejito de papel y volvemos a la casa. Oh, ¿por qué no tardas otra media hora? No tenemos un cliente agonizando ni nada. Estaba ocupada en algo. Yo también estaba ocupado en algo. Se llama nuestro trabajo. Ya es suficiente. Ya es suficiente. Me retraso una sola vez y ya te aprovechas. Al menos dime que estamos listos. Claro que lo estamos. Porque yo sí soy competente. Tu casco está en el sofá. Venga, venga. Bueno. Iniciar no. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. De acuerdo. A modo de introducción plantea una serie de secretos, de misterios. ¿De acuerdo? Y creo que eso está bien para un primer vídeo. En fin, chicos. ¿Qué os ha parecido esta primera toma de contacto con To The Moon? Dejádmelo abajo en los comentarios. Y como siempre, ¿vale? Antes de despedirme, recordaros que podéis realizar donaciones que son muy importantes, ¿de acuerdo? Para mantener el canal por PayPal, Ko-Fi o si no, haceros mecenas a través de Patreon. Ya lo sabéis que me hace mucha ilusión, ¿vale? Que apoyéis mi contenido. Ya sean reseñas, ya sean podcast, blogs, lo que vaya surgiendo. Y bueno, los enlaces los tenéis abajo, junto con los de Redbubble, la lista de regalos en Amazon, iVoox, redes sociales. Y bueno, chicos, esto es todo. Por lo pronto, solo me queda daros las gracias por acompañarme en esta aventurita de To The Moon, que espero compartáis por redes sociales y, por supuesto, le deis a like si la habéis disfrutado. Pero tanto si es así como si no, yo os deseo paz y amor y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!